Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en San Justo con nuestros dirigentes de Santa Fe, del Espacio Carrió. Estamos comiendo un asado riquísimo y haciendo campaña. Bueno, les presento a Maximio Ruiz y a Nicolás Mendoza, que son mis dos referentes en Santiago del Estero. Ellos van a armar la coalición cívica en Santiago del Estero. Les pido a los otros partidos que sepan claramente que ellos son mis referentes y a todos los que en Santiago del Estero me siguen, que podamos armar allí un partido que desde la muerte de aquel amigo mío que fue intendente, ¿cómo se llamaba? Mario Bonacina. De Mario Bonacina no pudimos volver a rearmar. Les mando un beso a los santiagueños y que se afilien todos y que sean felices y que coman permiso.